Francesca Emanuel es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de maestría en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es asistente de investigación y docencia en la American University en Washington, donde realiza estudios de doctorado en Antropología y artículos sobre análisis político han aparecido en medios nacionales e internacionales. En años recientes fue corresponsal de Telesur en Estados Unidos y anteriormente se desempeñó como investigadora de Cooperativa Indaga, con sede en Madrid. Desde su infancia y adolescencia, transcurridas en la ciudad de Ica, su interés continúa enfocado en los grandes temas que abarca la justicia social.